¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es martes y el día de ayer, lunes, tuvimos esta nueva promo Promo y no, ahorita les voy a explicar por qué o les voy a dar mi punto de vista respecto a esto Porque, bueno, pues fue como algo aventado así ¡Eh ya! ¡Sáquenlo! ¡Ya es tiempo porque si no, no vamos a alcanzar! Acabaron de sacar la promo de Heroes Y todo estaba funcionando bien Hasta que el día de ayer se nos ocurrió aventar esta de live event de los movers, NFL movers Y la verdad es que yo creo que lo que hubieran hecho en vez de soltar la segunda promo de los Heroes Debido de haber sido, pues, haber aventado esta de los movers Porque, bueno, pues ya se están preparando para lo del draft Recuerden que el draft es el 26 de abril Es decir, ya estamos a 15 días Y normalmente estas promos duran entre 15 días y 3 semanas Entonces, probablemente el día de mañana ya tengamos nueva promo Probablemente, probablemente tengamos nueva promo ya del draft Entonces fue como, ¡Sí ya! ¡Aviéntalos! ¿Y por qué digo que sí ya avíntala promo? Este sí fue muy carrereado Porque, bueno, pues aquí estamos en Home Y si se fijan, aquí donde dice Live Events Lo manejaron como en la Old School Es decir, como en las temporadas pasadas Ya no tenemos un área específica en donde vamos a poder ver Qué es lo que hay de esa promoción en específico Como en las que ya se vio manejando Sino que, bueno, pues ahora ya tenemos Live Events aquí Inclusive el día de ayer, bueno, ya también habían aventado aquí Unos Live Events de los Heroes Y un Defense Unit de All Madden Eso me pareció bastante extraño Sin embargo, bueno, pues parece que ya Pues no les dio tiempo, pues, para aventar esta promo en forma Y, o más bien, no quisieron aventarla así en forma Quizá yo, como les comento, hubiera esperado aventar Heroes Ya después del draft Heroes 2 después del draft Para que le hubieran dado un poquito más de tiempo a esta promo Que, bueno, pues yo creo que va a seguir ahí un rato No sé Y, bueno, pues, ¿de qué trata? Muchos de ustedes ya lo estuvieron jugando Pero de todos hay algunas dudas Respecto a estos eventos Y la verdad es que Bueno, pues estos ya se hacen Y tienen un tiempo definido Sin embargo, hay otros eventos Como este Que nos marca aquí Que tienen, tenemos 474 horas Ahorita que estoy grabando Para terminar este evento Y en realidad es que Bueno, pues tenemos allí Que hacerlos Es decir, de a uno por uno Son 32 Y cuando terminen los 32 Ya no hay más Seguramente va a haber Como este Como este Que, bueno, pues van a durar 6 horas 4 horas No sé Algo así Para que tú lo puedas realizar Y te va a dar también Pues tokens O puntos O conexionables dorados Para luego conseguir un jugador Así que Bueno, pues Vamos a ver Este Complete Passes Vamos No, yo no voy a jugar Porque seguramente ya jugaron Y ya saben como está esto Entonces Nada más es cuestión De terminar los 32 Y listo Una vez que terminen los 32 Ya no va a haber más Les digo Es uno por equipo Y esto es en cuestión De los live events También Bueno, pues vamos a ver aquí La promo Que es lo que nos dice Un poquillo Y si NFL movers Are here Bueno, pues Nos vamos a poder mover Entre los 32 Eventos Que va a haber En el mapa Que es en los live events Y bueno, pues vamos a poder jugar Pues para obtener jugadores 110 overall Este Que son estos De aquí Que son como los máximos En el que bueno Traen un bust Y aparte traen Pues un porcentaje Para conseguir un poquito Más de coins En cada evento Que juguemos Y también bueno Pues vamos a poder comprar Packs Packs en los que Vamos a poder obtener Coleccionables Me parece que ningún jugador De esta promo Pero Son variables Es decir Vamos a poder obtener No sé De 10 a 50 O de 50 a 100 O de 100 a 500 Entonces realmente No hay una cantidad Específica Es tener también Un poco de suerte Eso es algo que no me gusta De esta promo Que seguramente Si ustedes ya compraron Packs Bueno pues Y no les convenció Que mal Si todavía Tienen algo de cash Y están dudosos Bueno yo les recomiendo Que no lo compren Y en todo caso Mejor Ya Paren ahí Y O terminen los 32 eventos Y Bueno pues Esperemos a la promoción De El draft Que estoy casi seguro Que va a ser mañana Porque les digo Normalmente las promos Largas Nos dan 15 días Antes de que empiece Empiece el draft Y luego entonces Bueno ya vamos a tener Una o dos semanas más Para que termine Y llegue la otra promo Así que Eso es lo que les recomiendo Aquí tenemos En sets En esta parte De off-season En estas dos primeras partes Tenemos pues Los sets En los que vamos a poder Conseguir estos jugadores Y bueno pues Aquí nos dice Como ya habían visto Necesitamos 500 De estos NFL movers Lugage Me parece Lugage Espero verlo pronunciado bien Y si no Lo lamento Y bueno pues Nos van a dar Un jugador De 103 A 106 Que puedes elegir Este Nos ponen ahí 4 Y bueno pues ya Puedes elegir Que tú quieras El que más te convenga Si lo quieres vender O si lo quieres Para tu equipo Una vez que tengas Dos de ellos Bueno nos van a dar Un jugador De estos Que es 112 Que traen un bust Pero ese bust Solo afecta A jugadores De su equipo Por ejemplo No sé si eliges A Matthews Bueno Matthews Solo va O Matthew Perdón Solo va a afectar A los de Arizona Porque todavía Están en Arizona Entonces Bueno pues ahí Hay que ver también Si realmente te conviene Tener ese jugador Pues para aprovechar El bust Que trae Muy bien Si tú tienes también Dos jugadores All Madden Los puedes cambiar Aquí Por un jugador De 103 a 106 Que la verdad Lo veo poco conveniente Porque Bueno pues Dos por uno Mejor vendes los dos Y si quieres uno De los de 103 a 106 Estoy seguro Que lo vas a poder comprar Y te van a sobrar coins Entonces Realmente no No veo Cuál es Cuál es el beneficio Inclusive si tú Vendes un All Madden Puedes conseguir Otro de esta promo Y entonces Tener los dos O si tienes los dos De All Madden Vende los dos De All Madden Y compras dos De esta promo Para obtener Uno 112 Es un poco Ridículo Porque la casa De subastas Así está También los precios Entonces Es casi cambiar Uno por otro Y la verdad Creo que te conviene Mejor venderlos No cambiarlos Tenemos aquí Tenemos esta otra opción Que jugando Head to head Partidos Bueno ya saben Si ganan Obtienen un coleccionable Como estos Y por 10 de estos Nos dan 50 Coleccionables de oro Que bueno pues Nos van a ayudar Pues a juntar Más rápido Esos 500 Y muy bien Entonces Una vez que ya Hayan jugado Y obtengan A su Hero De 112 Bueno pues Si quieren uno Estos de 106 Van a tener que Ponerlo aquí Junto con otros Dos jugadores De por ejemplo Aquí nos piden Dos jugadores del norte Para obtener A Landry Si queremos A Nate Soldier Vamos a tener que Aparte de El de 112 Poner dos jugadores Del este Y así Para Matthew Son dos jugadores Del sur Y para 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 Anthony Hitchens Vamos a tener que Poner dos Para el West Que me parece Que es el Este Si Entonces Bueno pues De esa manera Es como vamos a Conseguir a estos jugadores La verdad es que No se si convenga Realmente Seguir jugando Esto La verdad Y mi opinión Es que Madden Últimamente Las promos Que ha soltado También como esta Ultimate Legends Pues es en realidad Lo que está queriendo hacer Es más negocio Es decir Vamos aquí Al marketplace Y bueno pues Lo que está Haciendo aquí Es que Compras packs Para poder Obtener mucho Más rápido A los jugadores Es decir Estoy sacando Buenos jugadores Y si los quieres Que te cueste Ese es mi punto de vista Porque al inicio De la temporada Y antes del Super Bowl Obtener jugadores Elite Que eran Pues buenos Y que iban Conforme Pues al nivel Que íbamos adquiriendo Pues era Un poco más fácil De obtener Y no tenía Uno que gastar En packs La verdad Más bien En los packs Eran como para Bueno pues Ir obteniendo Más cosas O ir subiendo A los jugadores O tener algo de suerte Y obtener más Coins Por la venta De los jugadores Elite O gold Que teníamos Pero bueno Pues esto es La promo De movers Así es como Se viene manejando Y la verdad Yo compré Dos de estos De 200 Y muy decepcionado Porque aquí dice Que puedes obtener De 10 a 100 Yo en los dos Tuve 10 10 por cada uno Tengo compañeros Que si Obtuvieron 25 O 50 Pero realmente Pues la mayoría Obtuvimos 10 Y nada más Entonces Gastar Mil Mil cash Por 100 Bueno aquí ya Podría ser un poco Más conveniente Porque si tienes Un poco más de suerte Pudieras tener Un jugador De un solo pack Pero Hay que tener Mucha suerte Para eso Y bueno pues En realidad Esto es todo De la promo Y pues Más que Más que hacer Un video Específicamente De como es que Funciona y todo eso Aunque si lo explique Quería opinar Respecto a esta promo Que la verdad Me parece un poco Como Así ya Rápida A la rápida Por lo rápido Ya lo que salga De todos modos Ya viene el draft Y luego lo van a olvidar Entonces No sé Está como muy hecho Al Al carbón Y bueno pues Hoy Solo hoy Me parece Tenemos La última oportunidad Para conseguir Jugadores del Este Pero sacaron Estos packs Y bueno pues Yo cuando vi este De Crystal Legend Creí Creí Por poco Que Iba a ser Como el que Conseguí En el que Podías Elegir Uno de los Jugadores Crystal Legend Pero era por 10.000 cash Este es por 3.000 Entonces no Nada más trae un Crystal Shield Es decir Necesitaríamos Comprar Son 4 4 o 5 Coleccionables Entonces Necesitaríamos Comprar 4 o 5 Packs de estos Es decir 12.000 Para poder obtener Un jugador Crystal Legend En los sets Y bueno pues De aquí Puedes conseguir Más conejitos Más chocolates Y la oportunidad Jugadores 90 Overall Del este Y la oportunidad De tener Jugadores Pues Más altos De esta promo Si todavía te interesa Bueno pues Hoy es último día Y tienes algo de cash Y te recomiendo En todo caso Mejor que gastes En esta promo Y Que los jugadores Pues están también Bastante bien O si ya estaba cerca De tener un hero Bueno pues Ve por esta Esta promo Está la verdad Mucho mejor Muy bien pues Pues en realidad Fue todo De este video Lo que yo les quería comentar Espero que Bueno pues Si ya gastaron mucho Ni modo Vamos pensando En la nueva promo Del draft Que quizá viene mañana Por lo de los packs sorpresa Y bueno pues ya Ya vemos que es lo que mañana Madden decide Darnos Muy bien pues Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse A este su canal Mostaza DS Sobre todo si eres nuevo Y recuerden activar La campanita Para recibir las notificaciones De nuevos videos Compartan este video En todas sus redes sociales Con amigos Con primos Con familiares Con vecinos Con quien quieran Para que vean Pues lo de esta promo Y espero sus comentarios Me gustaría saber A ustedes Que les parecieron Estos jugadores De esta promo Y en general La promo Que les pareció Bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao